Rodando Ahora mira No es cierto, recordatorio Dentro de ese giro Los cambios Esta es una practica de interpretar cambios Los cambios son O para adelante O para atrás O para arriba O para allá O para acá Puede Como ir así O para arriba Puede Lo que eres acá O para abajo Otro cambio De aquí a allí A arriba Va Debloqueo Otro cambio Para atrás Inmerso Tanto que está para arriba O para abajo También Los verticales Muy importante La semana pasada Le digo Miguel Tú hago movimiento Incluyendo el vertical Complétalo Hasta el final Porque Siempre hay El chance De que el oponente Haga un error O se acelere Y rompa la guardia Cuando no se salga Cuando estaba protegido No 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 La práctica La práctica es Yo te voy a dejar De todo lo que yo voy a hacer Porque es que yo quiero Que tú pienses La posible respuesta Cuando tú veas algo Que tú tengas chance De pensar Oh puede ser esto O aquel O aquel Cuando tú puedas pensar Esto Aquilo Seguro Dejame coger Uno, dos, tres Dejame elegir Esto O aquel Es el punto de esta práctica Ya Con la situación Muchas gracias No te quede No te quede No te quede Porque yo lo pueda hacer No quiero decir que no me vaya a hacer No te quede No te quede Piensa Alisa Mira opciones Si Exacto Esa opcion Me prepara una escotada Exacto Sal para alla Ok Ok Si Si Ok 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 Ponciona Poncodes Poncilo Ok K Es許 lifetime Labbit Bien, otra acción de cambio, un lado de la guardia, el otro, en el campo de un oponente aquí, va, va a tirar, y aca para acá, y aca, acciones, y aca por el que pasa, exacto, puede, cerrar, porque entonces, por lo que hace, hace más difícil para él, hacerlo, si lo conoces, pero tiene que entender, tiene que marquillarse, que todo está en el medio de guardia, también, le van a agarrar a un espada, y la pueden tirar atrás, y aves, a un niño, ya, ya, mucho de topo. Así lo veo. Eso siempre es la opción, eso te lo vas a ver. Entonces puedes ayudar a ver todo lo que puedes hacer. Para adelante, para atrás, para el lado, miro, para adelante, miro primero, miro al lado, así. Gracias. 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 Gracias.